Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grado Me trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere El abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser De tus manos Encuentro Que no morirá Encuentro Para vivir Encuentro Gracias.